¿Cómo empezó a hacer el estrés? Un día simplemente me levanté y tenía inflamado el cuello y eventualmente fui al hospital a hacerme los exámenes pertinentes y como unas tres horas después me diagnosticaron cáncer, un linfoma de Hodgkin. Inmediatamente fui tratado en el hospital, fueron nueve meses, cada 15 días recibiendo una quimioterapia. En dos minutos, tres minutos ya yo estaba totalmente destruido por lo fuerte que es. La gran ventaja que tuve al respecto fue que no tuve necesidad de recibir radiación, sino que fue solamente los tratamientos de quimioterapia y eso fue porque logré o logramos detectar a tiempo el cáncer. Entonces, los tratamientos fueron muy efectivos y eso me ayudó a evitar los otros procedimientos que eran muy agresivos también. Bien, mi consejo para todos creo que es, hay que comer muy bien, comer sano. Yo creo que es más divertido, encontramos después de todo esto la verdad que hacer ejercicios, comer sano, vivir sanamente es mucho más agradable y más divertido que no hacerlo. Tal vez no podemos bajar nuestro estrés, pero podemos combatirlo haciendo ejercicios, comiendo bien, llevando una vida sana. Y obviamente haciendo exámenes temprana, no cuesta nada hacerse un examen, realmente es muy sencillo y poderlo detectar a tiempo si fuera el caso. La detección temprana para nosotros fue lo más importante del tratamiento, fue lo que hizo que el tratamiento durara menos, también que los efectos fueran menos invasivos para el paciente, en este caso para Eric, y lo más importante una mente positiva y después de un diagnóstico seguir adelante, luchar y todo al final es una experiencia, fue una aventura y ya pasamos por eso y ya está todo bien, gracias a Dios. Gracias.